¡Hola! Vamos a preparar la receta de elixir de hierbabuena. Para esto necesito, aquí tengo ya tres cuartos de vino de esa botella, 750 mililitros, tres cuartos de litro y dos cucharaditas de hierbabuena lavaditas y bien picaditas que las pongo aquí. Vamos a dejarla que llevan de dos a cuatro minutos. Vamos a necesitar una botella esterilizada, dos cucharaditas de hierbabuena lavadas y picaditas, tres cuartos de vino tinto o 750 mililitros y un paño para colarlo al final. Vamos a ver que dice Santi Delgarda sobre esta receta. En el caso de un lumbago exusos, de una asiática u otras neuralgias, de un reumatismo muscular o reumatismo itinerante, cuando duele por todo el cuerpo, el elixir de hierbabuena, menta espicata, ayuda a eliminar el dolor. Es uno de los remedios más potentes contra los dolores reumáticos en la medicina de Santi Delgarda. Que beba esto por la mañana, por la tarde y de noche y el reumatismo cesará. La hierbabuena si se añade como condimento a las verduras, huevo, huevos revueltos, tortillas o sopa, carne, pescado, otros platos o a los copos de vino, da buen gusto a los alimentos y es un buen condimento y comida. Así calienta el estómago, da buena irrigación sanguínea del estómago en el caso de gastritis. Y asegura también una buena digestión, buena para el estreñimiento. Antes del desayuno se toma un vaso de licor de 20 mililitros del elixir de hierbabuena. Lo mismo por la tarde y antes de ir a dormir. Se deben respetar con exactitud estos tres momentos. Si el estómago no lo soporta, es preciso reducir la cantidad a una cucharadita. La duración de la cura con el elixir de menta dura cuatro semanas. Cuatro semanas, tres veces, tomarlo tres veces al día, antes del desayuno, antes de la comida y antes de irse a dormir. Veinte mililitros, que equivale a dos cucharadas soperas. Y si es un poquito fuerte, pues disminuirle a una cucharada, una cucharada sopera. Ok, ya vamos a apagarle, vamos a colarle. Ok, ya vamos a apagarle, vamos a apagarle, vamos a apagarle. Ok, ya vamos a apagarle, vamos a apagarle, vamos a apagarle, vamos a apagarle, vamos a apagarle. Aquí está listo, vamos ya, lo vamos a envasar en esta botella, sea alisada o puedes también usar esta misma botella. Bueno, pues esta es la receta, espero que sea de gran bendición para tu salud. Muchas gracias.